Estamos con el presidente de la institución, nada más y nada menos que con Carlos Lanzelotti. Bueno, Carlos, preguntarte, esta gestión te tocó un mercado de pases, imagino, no estar acostumbrado a ese día a día diciendo el presidente de una institución, pero quizás algo movido, con muchos refuerzos, con muchos jugadores que se fueron, y la última incorporación era de Nero García. Sí, para nosotros, buenas tardes primero. Para nosotros esto es todo nuevo, en cuanto a la contratación de la cantidad de jugadores. Entonces, nosotros seguimos una línea en cuanto a eso, todos los jugadores que se contrataron, absolutamente todos, fueron por el visto bueno del técnico, de viva, significa no es que la dirigencia contrató a un jugador porque le caía bien o porque se lo recomendaron. Todos fueron, digamos, autorizados en cuanto a la contratación por el técnico. Confiamos en él, sabemos que es un tipo de trabajo, y bueno, y ahora lo que hay que hacer, es darle tiempo a su trabajo y que toda esta elección que ha hecho dé sus frutos. Hay que darle tiempo. Te pregunto por Nero García, porque lo hablaba con el jugador, más allá de algunos inconvenientes que, en definitiva, se terminó solucionando el día viernes, me lo decía, lo que pedía Central Córdoba en un principio era un préstamo por 18 meses. Se trató de llegar a un acuerdo primero por 6 meses, con la posibilidad de extenderlo. Sí, mira, la verdad que eso a esta altura es anecdótico. Imagínate que Nero García, que estaba en los planos de inicio, bueno, se fueron dando en la contratación de otros jugadores, nosotros lo habíamos cerrado prácticamente esto, vos sabés el problema que tuvimos con Romero, que tuvimos una fractura, bueno, tuvimos que ir a la carga nuevamente, el técnico volvió a ratificar la necesidad de contratarlo al Lalo, y bueno, por eso es que nos definimos por él. Independientemente del cuánto tiempo se quede o no se quede acá, lo interesante es el que se sume al plantel, según el técnico lo ve positivo, y bueno, vos te das cuenta que nosotros lo necesitamos. Armani, por una cuestión de presupuesto, ¿no vino? En realidad yo en ningún momento hablé con el técnico sobre ese punto, a mí en dos o tres radios me hicieron esa pregunta con respecto a por qué no viene o por qué venía, y si te tengo que decir la verdad, en ningún momento fue solicitado por el técnico. Ebracini, recién en estos últimos días, Ebracini no termina llegando a Central Córdoba por una cuestión contractual más que nada, porque estaba entrenando con el plantel. Sí, pero a lo largo de estos dos meses prácticamente de armado del equipo, han aparecido muchos jugadores y han ido otros, por supuesto que se hizo la definición final, fíjate que tenemos cerca de 28 o 30 jugadores, que no es poco, con esto te quiero decir que evidentemente Brasil está en el grupo, que bueno, se desistió de contratarlo, pero digámonos un poco los jugadores que tenemos, eso es lo que te digo. ¿Pudiste hablar con Vivas, ves al plantel, pensás que contrataron y llegaron los mejores, les llegó a un tope? Los mejores que Central Córdoba podía, por supuesto que seguramente habría jugadores que uno le podría haber pagado más, o jugadores que valían, pero bueno, evidentemente Central Córdoba está a un nivel, eso es importante, yo agradezco este momentito que vos me den la radio para que la gente escuche, Central Córdoba es un equipo que está en bancarrota, no es un equipo, es un club que está en bancarrota, y por lo tanto hicimos el esfuerzo sobrehumano de contratar el mejor equipo que pudimos, creo que lo logramos, estamos en varios frentes peleando batallas, estamos en el frente, en la sede, que prácticamente está abandonada, peleamos en el predio de Villariego, por lo tanto son varias cosas lo que se está haciendo, estamos poniendo el club al día, no estamos generando deuda, estamos pagando todas las deudas viejas, juicios anteriores que tenemos, y por lo tanto es loco pensar que uno podría formar un equipo de 800, 1.000, 1.000.000 de pesos, ¿para qué? Para jugar este torneo, no lo podríamos hacer. Hay gente que colabora, imagina sponsors también, porque si no esto sería casi imposible. ¿Sabés cuánto juntas Central Córdoba en concepto de cuota mensual? 25.000 pesos. Eso está bueno, que lo escuchen primero, para que se hagan sucio todo lo que no lo escuchan, y segundo, para que sepan que con ese monto vos no podés contratar nada. Todo el sponsorío que viene luego, todo el aporte del dinero que nos permite tener el club abierto, viene justamente a expensas de colaboradores, por lo tanto, les pido a la gente que se acerque a Central Córdoba, que se haga socio, para nosotros esos 80 pesos por mes es muy importante, aunque ustedes no lo crean, y bueno, y a todo el empresario, a todo el que quiera colaborar con el club, están las puertas abiertas, vamos a trabajar con honestidad, vamos a ser serio, no vamos a gastar más de lo que podamos, no vamos a generar deuda, no vamos a perder el capital del club, o bueno, cosas que ya le venimos diciendo hace rato. Carlos, te pregunto que estoy directo, porque quizás es una vieja promesa, y una vieja deuda de la anterior comisión directiva, imagino ustedes también trabajando en esto, la tribuna que falta, la tribuna que fue desmantelada, y que también era una promesa de parte de la provincia, que en su momento no se dio por los manejes y demás, aquí en Central Córdoba, que quizás no eran del agrado, ahora, ¿cómo está eso? En el mes de mayo, yo tuve una entrevista con el gobernador Bob Fati, junto con su secretaria, nos prometió en ese mismo momento, que no iba a condicionar la pileta, la sede, hay algunos cálculos que ya se están haciendo, y cuestiones de arquitectura, digamos, para recomponer la pileta, y la segunda promesa fue, que en el 2015, iban a trabajar sobre la tribuna que estaba prometida, y que nunca fue cumplida, digamos, hecho que nunca fue cumplida por la aguardación, por lo tanto, yo confío en Bob Fati, creo que es un hombre de palabra, y que seguramente va a poner, digamos, manos en el asunto, vos te das cuenta que hoy, lo prioritario de ese club no es la tribuna, ¿no? Vienen 2.000 hinchas, 1.500, 3.000, y tenemos una cancha de 20.000, significa no es por la tribuna, ¿no? Quizás no necesitemos eso, lo necesitamos para que el club, digamos, crezca, para que se vea que se están haciendo obras, pero bueno, así es que es cierta, hay muchas otras prioridades que tenemos. Carlos, soy un mensajero, vos sos el presidente, obviamente, tiene que estar dentro de las prioridades, pero el plantel, no es de ahora, se queja ya de hace un tiempo, el terreno de juego, me parece que también es algo a hacer. Sí, el señor Sutil, el encargado del estadio, y bueno, y con sus colaboradores, está tratando de hacer lo que se puede, está un poquitito mejor en lo que terminamos el año pasado, falta mejorarlo mucho, mucho, son todas cosas, digamos, que uno está en deuda, no con la gente en esto, estamos en deuda con los jugadores, porque los jugadores necesitan un buen campo de juego, así que bueno, en definitiva, no me molesta en lo más mínimo, que me lo claren, todo esto también tiene un contexto económico, vos te das cuenta que esto no se arregla, porque vos cortés con una máquina, se arregla tirándole camionadas de arena, de tierra, y cosas de que bueno, lo vamos haciendo en la medida de lo que podemos. Víctor, sí, sí, Omar. Yo para preguntarle al presidente, con respecto a lo que decía recién de la tribuna, y las prioridades que tiene Central Córdoba, si se puede llegar a algún acuerdo con la gobernación, y por ahí destinar ese dinero, que puede llegar a estar pactado para esa tribuna, que continuo el presidente marca, que no es que hoy Central Córdoba necesite una tribuna, porque queda gente afuera, porque hay lugares disponibles para que la gente venga, utilizar ese dinero para las otras cuestiones, que hoy necesita Central Córdoba. Sí, fíjate, nosotros en alguna oportunidad también pensamos en eso, en usar la parte económica, ese dinero como para que realmente nos permitiese solucionar cosas más prioritarias. En realidad, la promesa es porque la guardación desembarca con la empresa, que va a construir eso. Pero, digamos, Central Córdoba no toca un dinero de todo eso, va a ser construido por la provincia. Bien, está aclarado, entonces, y vale la aclaración, presidente, entonces, para dejar bien en claro. Y hoy, puntualmente, presidente, ¿qué es lo que más le está preocupando? De todas estas prioridades que viene marcando la nota con Víctor, ¿qué es lo que más le preocupa, o lo apura, de resolver en Central Córdoba? El punto número uno es la sede social. Necesitamos desarrollarlo para que vengan actividades deportivas, que el cruz se mueva, que vengan socios. La sede es prioritaria. Por supuesto, cumplir con este plantel que formamos, humilde o lo que fuere, pero queremos cumplir, no queremos generar deudas, lo estamos haciendo, cumplir con el técnico que lo estamos haciendo, y bueno, y el predio de Villa Diego, que lamentablemente lo pongo en última instancia, pero es tan importante como la sede, o tan importante como el estadio. Perfecto. Le agradezco muchísimo, presidente, por sus palabras. Muchas gracias a ustedes, que siempre me permiten que el socio de Central Córdoba se dé cuenta de la situación en la que estamos. Es una situación calamitosa, y por lo tanto, necesitamos de ustedes para que esto tenga un empujoncito. Sí, sí, no hay dudas, y lo hemos marcado, por lo menos nosotros, desde este medio, en rumbo a la cancha hemos marcado siempre la actualidad de Central Córdoba, que nos ha causado algunos problemitas también, pero bueno, eso no queda aparte, pero por ahí la gente siempre se fija y se apura en los resultados futbolísticos, y este es un proceso que hay que darle tiempo, que hay que tenerle paciencia, y que los resultados futbolísticos también pueden ayudar, pero que se van a ir dando con el correr del tiempo, pero rearmar, refundar, uno como esta, después del desastre que han realizado los anteriores dirigentes, la gente creo que entiende que no va a ser fácil, presidente. Sí, fíjate, si nosotros tuviésemos éxitos deportivos, que traemos punteros, que sacamos mucha ventaja, la verdad que estamos hablando de algo un poco loco a lo que realmente está pasando en el club, ¿qué quiere decir? Los éxitos en los equipos vienen cuando hay coordinación, estudio de los proyectos, respeto por las instituciones, respeto por los jugadores, acá en Central Córdoba hace muchos años que eso no existe, por lo tanto vamos a empezar a acomodarnos, no, es inintentible engan éxitos deportivos rotundos, cuando la acción no te brinda una estabilidad, burra. Seguramente, seguramente que sí. Presidente, a disposición. Igualmente a ustedes, gracias. Chau, hasta luego.